En un mundo donde la escasez de recursos es cada vez más evidente, la búsqueda de soluciones innovadoras se vuelve un poco más imperativa. En este contexto, la científica chilena Defna Krustik y su equipo están liderando un proyecto revolucionario que podría cambiar la forma en que vemos la orina humana como un recurso valioso para la creación de fertilizante. Imaginate un proceso de la orina, un subproducto común de nuestra vida diaria, ¿no? Y que se convierta en la clave para rescatar un mineral esencial como es el fósforo, que este mineral es vital para la producción. Donde el fertilizante tradicional se encuentra en peligro debido a la disminución de las reservas mundiales y los conflictos geopolíticos que han elevado su precio a un nivel alarmante. Así que gente, esto es un notición. Cómo la orina humana está siendo transformada en cristales de fósforo, listo para revitalizar la agricultura de manera sostenible y económica. En el día de ayer estuvimos viendo una noticia muy pero muy buena para Chile sobre la inauguración de la estación de radar de control de tráfico aéreo que es 100% solar. Y como lo he dicho ayer, Chile es un país que trata de buscar soluciones y siempre esas soluciones son sostenibles. Y eso es muy bueno y además pone a Chile a la vanguardia en cuanto a temas de sustentabilidad. La alternativa para crear fertilizantes en Chile. Un par de veces al año, los colaboradores de la científica chilena Daphne Crutig les hace un inusual pedido a sus amigos y familiares, donar orina. Un líquido esencial para rescatar fósforo, un mineral escaso y clave para crear fertilizantes. Desde hace un tiempo, el uso de fósforo, que tradicionalmente se obtiene de depósitos minerales, se ha vuelto popular para aumentar el rendimiento de los cultivos. Su producción mundial se encuentra en unos pocos países, entre ellos Marruecos, China, Estados Unidos y Rusia. Pero las reservas minerales disminuyen y la guerra en Ucrania dispara el valor de los fertilizantes y sus componentes, incluido el fósforo, cuya tonelada pasó de cotizar de 276 dólares en 2021 a 938 dólares al año siguiente, según el Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ante este escenario, Crutig trabaja en una alternativa sencilla para extraer el fósforo de la orina, una práctica que ya se ha realizado en varios países del mundo. El fertilizante se utiliza para el cultivo y luego el cultivo lo comemos. Solo parte de ese fósforo se absorbe y el resto termina en la orina y posteriormente se pierde en las aguas residuales, explica Crutig, doctora en Ingeniería Química y Ambiental, y además es profesora de la Universidad de Adolf Ibañez. ¿Cómo es la fabricación de este fertilizante? La orina se usa como un fertilizante en otros lugares, en Estados Unidos, Francia, Nepal o Ucrania. Los agricultores recurren a este líquido para que sus campos crezcan, y los astronautas de las Estaciones Espaciales Internacionales lo reciclan para cultivar tomates. Para crear el fertilizante, el experimento chileno mezcla agua de mar, que aporta el magnesio necesario, y la orina recibida por familiares y amigos. Después de algunos días de reposo, la combinación de ambos líquidos desencadena lo que los científicos llaman una precipitación del fósforo, que es la solidificación de este mineral en cristal de color blanco del tamaño de un grano de arena, listo para ser usado como fertilizante. Unos 500 gramos de este cristal podría fertilizar una tonelada de tierra para cultivar tomates, pone como ejemplo la experta. La cantidad de cristales formado depende de la calidad del líquido o los nutrientes que tenga. Es distinto si la orina es fresca o si es la primera del día. En uno de esos experimentos se utilizaron 4 litros y medio de orina y 250 mililitros de agua de mar para producir unos 80 gramos de cristales. Esta técnica es muy prometedora. Un humano orina en promedio un litro y medio por día. Crutic estima que si la orina humana del mundo se recicla, el 20% de los fertilizantes sintéticos podrían reemplazarse por estos cristales, aunque recién al final de este año espera calcular el costo de esta producción. Cree que puede ser mucho más económico que los fertilizantes artificiales, por la gran cantidad de materias primas disponibles. La masificación de fertilizantes en base a orina es muy chocante, pero se podría llegar muy lejos. En Chile, la orina no aparece en el listado de los 670 fertilizantes autorizados por las autoridades. Por lo tanto, no se puede utilizar, dice la científica. Dado a que la orina no es un vector importante de enfermedades, no requiere un procesamiento pesado para su uso en la agrícola. La Organización Mundial de la Salud recomienda dejarla reposar algunos días. La propuesta podría contribuir también a reducir los efectos devastadores que el exceso de fósforo genera en lagos, ríos y océanos, hasta donde llegan las aguas hervidas. De acuerdo al Programa para el Medio Ambiente de la ONU, la contaminación de fósforo es una de las principales causas de las pérdidas de biodiversidad y contribuye a la degradación de los ecosistemas de lo que depende la humanidad. En conclusión, la orina humana emerge como una alternativa poderosa y viable para la creación de fertilizante en Chile y en el mundo. Este enfoque innovador liderado por la científica Defne Krutik y su equipo no solo promete revolucionar la agrícola de manera sostenible y económica, sino que también podría tener un impacto significativo en la preservación del medio ambiente al reducir la contaminación por fósforo. Aunque existen desafíos regulatorios y retenciones, el potencial transformador de esta propuesta abre puerta a un futuro más saludable y equilibrado para nuestro planeta. Si es como dicen que la orina no contamina ni nada y no puede causar ninguna enfermedad, lo veo muy viable y además si puede ser mucho más económico. Eso le sirve mucho más a los agricultores. No sé si hay algún agricultor por acá viéndome, quiero que me comenten a ver qué opinan si es realmente viable este nuevo sistema que se está buscando implementar en Chile. Obviamente como dijo, esto hay que regular, no se podría utilizar en Chile. Quiero leer sus opiniones porque bueno, si esto algún día se aprueba, se va a empezar a implementar en la agricultura. Así que básicamente estaría llegando a tu casa. Entonces quiero saber tu opinión sobre este tema. Si creen que puede ser bueno o malo, obviamente quiero leer las opiniones de ustedes para saber lo que ustedes piensan. Y obviamente acá se pueden expresar con plena libertad siempre y cuando sea con respeto, obviamente. Los leo en los comentarios, gente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal que eso me ayuda un montón. Y si pueden compartir el video, eso me ayuda aún más. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.